Reiteramos nuestro reconocimiento, respeto a los estadounidenses, para ellos es un día muy importante hoy y no es el mejor día, o sea, sería prudente tratar el tema. Si les parece mañana podemos hablar ya del asunto y sí decir que nos respetemos, que no haya confrontación, que no haya insultos. Gracias. 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 Gracias.